Me están preguntando mucho a qué me refiero cuando hablo de estrategias de odio para bajar de peso y bueno pues te lo voy a explicar. Para mí las estrategias de odio para bajar de peso son las que se basan en quitar o en castigar. Entonces es, te quito comida cuerpo gordo porque estás con sobrepeso o te pongo a correr y te castigo y te pongo a cargar cuerpo gordo porque así quiero ver si podemos quemar un poco de grasa. O te quito y te restrinjo todo eso que te gusta cuerpo gordo a ver si así aprendes y dejas de estar mandándome antojos. Yo lo hice años y muchísimas personas llevamos años trabajando y tratando de hacer que estas estrategias de odio nos lleven a bajar de peso. La realidad es que pocas veces nos han dado resultados. Hay algunas pocas personas que sí, pero sin excepción yo te puedo garantizar que esas personas tarde o temprano van a volver a subir a menos que hagan un cambio y que dejen de estar trabajando y llegando, tratando de llegar a algún lugar de amor por un camino del odio. Eso no va a pasar. Un camino de odio no nos va a llevar a un lugar de amor, eso es lógico. Nos va a llevar a otro lugar de mucho odio y de mucho miedo. Cuando yo bajé de peso, que sí, bajé de peso con esas estrategias, en el momento en que medio llegué a mi peso sano, no sabes el miedo que tenía, porque me daba pavor comer cualquier cosa porque yo sabía que iba a volver a engordar. Entonces, obviamente no estaba en un lugar de amor. Yo no estaba en un lugar de amor porque había llegado ahí a través de un camino de no amor, de odio. Entonces, yo te recomiendo que hagas un cambio, un cambio que yo hice. Cambia el camino. No cambies la meta. Cambia el camino. Y en lugar de hacerlo por un camino de odio, hazlo por un camino de amor y aceptación hacia tu cuerpo. Ya llevas muchos años haciéndolo por un camino de odio. Haz la prueba y te garantizo que vas a tener los mismos resultados que tuve yo. Soy Renata Araspera, profesional en psicología y alimentación de bienestar infinito.